El pueblo liberal es el que impone su candidato. Abran paso que viene el pueblo. Soy Alfonso Gómez Méndez, liberal de verdad. En la consulta liberal vote Alfonso Gómez Méndez, liberal de verdad. El departamento de La Guajira también le abrió paso al liberal de verdad. A ver si se puede. Venimos de un largo recorrido que arrancó esta mañana, esta madrugada, en Valledupar, por todas las emisoras de Valledupar. No le fue posible a Núñez acabar con el partido liberal. Tampoco le va a ser posible a Álvaro Uribe acabar con el partido liberal. Núñez utilizó el destierro, el exilio, la confiscación. Álvaro Uribe está utilizando la seducción, el cohecho político para atraer liberales. Qué bien que estemos aquí, en una calle de Riohacha, en una calle del Caribe, Hablando de liberalismo, hablando de Colombia, hablando del pueblo, hablando de este país que vamos a cambiar. Hablando de esta Colombia que vamos a cambiar. Hablando de este liberalismo que le va a cambiar la cara social a esta nación. Aquí no podemos seguir pasando de manera indolente con las muertes de colombianos. Colombianos todos, guerrilleros y soldados, son colombianos como nosotros. Este país no le puede seguir dejando a las madres la opción de parir hijos para la guerra. Aquí vamos a parir hijos para la paz e hijos para el desarrollo e hijos para que tengamos una Colombia mejor. El partido liberal tiene como, el partido liberal tiene un ideario histórico. El partido liberal tiene toda una tradición. Demostrémosle al país, demostrémosle a Riohacha, demostrémosle a la Guajira, Demostrémosle a la Costa Caribe, que a pesar de todas las dificultades, el liberalismo está vigente. La masa liberal no va a dejar que el partido caiga en manos de oportunistas. Como diría Gaitán, en esta causa, por la restauración moral y democrática de esta nación. Para que hagamos de este país una sociedad realmente igualitaria, para que nos tomemos el poder, abran paso, que viene el pueblo. ¡Viva el partido liberal! Vamos a reconquistar el poder. Vamos a reconquistar el poder, pero no por el poder. Como en mi caso, que viene de un origen humilde, pero que se formó para manejar esta nación, pueda ser elegido presidente. Para que en verdad consigamos el poder, no para administrar los privilegios, sino para acabar con los privilegios, para acabar con los factores de exclusión social en esta nación. Vamos a reconquistar el poder para acabar con la discriminación. Vamos a reconquistar el poder para recuperar el poder de las regiones, para que casos como el de la zona especial de Maicao vuelva a ser objeto de la agenda pública. Vamos a recuperar el poder para establecer la educación pública gratuita a todos los niveles en este país. Vamos a recuperar el poder en beneficio de la infancia y en beneficio de la tercera edad. Y para todo eso, entonces, es que nosotros le estamos diciendo a los liberales y a toda Colombia, ¡Abran paso, que viene el pueblo! Muchas gracias. El pueblo liberal es el que impone su candidato. ¡Abran paso, que viene el pueblo! Soy Alfonso Gómez Méndez, liberal de verdad. En la consulta liberal, vote Alfonso Gómez Méndez, liberal de verdad.